Ruta de los Íberos, paisajes del Tader La cuenca del río Segura, antaño conocido como Tader, ha sido lugar de asentamiento de numerosas civilizaciones que han depositado su huella a lo largo de la historia. El pueblo íbero habitó estos parajes entre los siglos V y I a.C., aunque no se conoce exactamente su origen, fue una sociedad fuertemente jerarquizada, con una economía basada en la agricultura. Hoy nos embarcamos en un viaje por la cultura ibérica en la región de Murcia a través de la visita de los pueblos que acogieron esta civilización. Recorreremos más de 2.400 años a través de sus yacimientos arqueológicos y los materiales encontrados en ellos. Comenzamos nuestro recorrido visitando el yacimiento íbero de los Molinicos. Se trata de un poblado fortificado excepcionalmente conservado, tanto la muralla perimetral como las casas adosadas a esta y cuyos utensilios se conservaron in situ tras el incendio que lo destruyó. Siguiendo el camino que nos marca la ruta de los íberos, encontramos el poblado íbero romano de Volvax, paso obligado de las comunicaciones hacia el Alto Segura y la Meseta, que destaca por su imponente muralla. En este yacimiento se han encontrado diversos objetos de procedencia mediterránea y piezas cerámicas íberas como el gutus de los jinetes. Desplazándonos al nordeste de la región, encontramos el magnífico conjunto arqueológico íbero de Coimbra del Barranco Ancho, formado por un poblado, un santuario y tres necrópolis de cremación, donde se han encontrado numerosos materiales entre los que destaca el extraordinario pilar Estela de los Jinetes, que coronaría la cubierta pétrea de un monumento funerario. Sin abandonar el altiplano, en el Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina, podemos recrearnos con una magnífica colección de exvotos pétreos procedentes del Santuario Íbero del Cerro de los Santos, la segunda mejor de España, después de la depositada en el Museo Arqueológico Nacional. Continuamos nuestro camino visitando el yacimiento del Castillejo de los Baños, pequeño poblado situado en un cerro testigo. De los materiales procedentes de su necrópolis, destacan el esquifo sático de la Dama del Espejo y la única espada de frontón de la región de Murcia. Muy próximo a este, en el impactante paraje del Cortao de las Peñas, se sitúa el poblado ibérico del Castillico, dominando un desfiladero que controla el paso natural de Fortuna con el altiplano de Yecla y Jumilla. Retomando la senda que nos marca el río Segura, llegamos al Cabezo del Tío Pío, poblado situado en una antigua ruta comercial íbera, en el que destacan los restos de sus casas aterrazadas. Este yacimiento es conocido por las cerámicas procedentes de su necrópolis y principalmente por su obra maestra, el Paso de los Guerreros. Estas, con decoraciones zoomorfas y vegetales, han confeccionado un estilo pictórico propio, el llamado estilo Elche Archena. De nuevo en el noroeste de la región, a orillas del río Mula, contemplamos el conjunto arqueológico íbero del Cigarralejo. Formado por un poblado, una impresionante necrópolis con 547 tumbas excavadas y un santuario en el que se encontraron más de un centenar de exvotos, destacándolos de caballos enjaezados. Sus materiales están depositados en el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo, único museo monográfico íbero de España. Avanzamos en nuestra ruta para llegar a Vegastri, poblado íbero romano visigodo, situado en el Cabecico de Roenas. Impresionan sus grandiosas murallas. Procedente del cercano paraje de El Toyo, tenemos la Dama Ibérica de Cejín, depositada en el Museo Arqueológico de Murcia. En este mismo museo, procedente de la necrópolis íbera de la Fuentecica del Tío Garrulo, descubrimos el León Ibérico de Coy, monumento funerario del tipo Pilar Estela, que coronaría la tumba de un príncipe de la zona. Finalizamos nuestra ruta, visitando los yacimientos íbero-romanos del sitio histórico del Estrecho de la Encarnación. En el margen derecho del río Kípar, encontramos el Santuario Íbero-Romano del Cerro de la Ermita, donde contemplamos los primeros templos romanos de la península ibérica y el poblado íbero de los Villares. En el margen izquierdo del río, veremos la impresionante muralla del poblado íbero-romano de los Villaricos, posiblemente la antigua ciudad romana de Aso, nombrada por el geógrafo Ptolomeo. Hasta aquí este maravilloso viaje a través de los tesoros de un pueblo que forma parte de nuestras raíces y del que nos queda mucho por descubrir para seguir construyendo nuestra propia historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!